Somos la generación rescatada para Dios Con fuego en el corazón levantaremos la voz Llamados a cambiar el mundo Y a proclamar una revolución Viviremos solo para Cristo Con su fuego cambiaremos la nación Llamados a cambiar el mundo Y a proclamar una revolución Viviremos solo para Cristo Con su fuego cambiaremos la nación Viviremos para Él Caminaremos junto a Él No volveremos hacia atrás Llegaremos al final Llamados a cambiar el mundo Y a proclamar una revolución Viviremos solo para Cristo Con su fuego cambiaremos la nación Llamados a cambiar el mundo Y a proclamar una revolución Viviremos solo para Cristo Con su fuego cambiaremos la nación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.